Bienvenidos a Love Adventures Aventureos, el tema que les vamos a platicar el día de hoy es un tema bastante complicado para los que llegan a mudarse a Irlanda y es el tema terrorífico llamado Accomodation Alojamiento Es el tema más El tema más El tema más teóra que está bien difícil Es lo más complicado en Irlanda Primero, hay que saber que en Irlanda regularmente los pisos se comparten o los departamentos se comparten, las casas se comparten, los cuartos se comparten, todo Entonces, es difícil que puedas encontrar algo para ti solo Sí existe, pero es bastante complicado Y el tema es que hay poca oferta y muchísima demanda Así que tú no eres el que va a elegir prácticamente dónde vivir sino que ellos van a elegir de todos los que aplican quién se va a quedar Y vamos a ver si tú tienes los requisitos que ellos te piden para quedarte Ahora, tú te preguntarás ¿Pero cómo rayos le voy a hacer estando yo desde mi país para encontrar un lugar? Antes, si a ustedes que están allá les cuesta trabajo ¿Cómo le voy a hacer yo desde mi país? Bueno, aquí hay algunas opciones La primera opción que tienes es dependiendo a la agencia con la que estás viniendo para acá Te dan la opción del aparto El aparto ronda entre los 1.100 y 1.300 euros Es una habitación que por lo regular es para ti, única Y compartes solo las áreas comunes como es la cocina A lo mejor un estudio o una sala de trabajo O también algunas tienen hasta 100 Pero, pues esto ya considerando el presupuesto Pues se puede salir un poco de Es un poco caro Ya que una renta regular está entre unos 600 a 800 euros mensuales Comparando con el aparto, pues sí es bastante la diferencia Ahora, esta sería la primera opción Irte con un aparto o la agencia La segunda opción que te podemos dar Y es justo como nosotros lo aplicamos Es Hosting Powers Esta agencia donde tú tienes que pagar un fee Que es como una renta por poder usar el servicio El servicio te lo liberan por un mes Eso, pues es el costo, no te lo regresan Aparte, pues lo que vayas a pagar de renta Que ahí todo lo manejan por semana El costo por semana La ventaja de Hosting Powers es que está muy regulado todo Tienen que cumplir un montón de requisitos los que van a rentar Y tú también tienes que cumplir con varios requisitos Aparte, en el momento que yo apliqué, recuerdo con mi cuenta Apliqué como a unas 20 casas A mí no me contestaron ninguna Hasta que se me pasó el tiempo Tuve que hacer el pago con una cuenta para ella Se tardaron como semana y media en regresarme mi depósito Bueno, mi renta que yo había pagado Porque como no conseguí, me regresaron el dinero Una vez con ella que aplicamos Tuvimos que aplicar como veníamos en pareja Es un poco más complicado encontrar A que si viene solo Al momento de que nos dieron el lugar Era solo para mujeres Esta habitación Entonces tuvo ya nada más que explicar Que pues veníamos en pareja Que era su esposo y todo Y ya con eso nos permitieron poder rentar en ese lugar Por un solo mes Ya después pudimos extender Esa es la ventaja Ya si tienes como buena relación con el landlord o landlady que tengas Pero Hosting Power puede ser una buena opción Porque pues es más seguro Solo considera que si se paga esa renta Que pues si es un poco caro La ventaja de Hosting Power Es que regularmente te vas a quedar con alguna familia irlandesa Y para iniciar tu proceso en Irlanda Creo que es ideal Porque llegas a un lugar completamente irlandés Y la familia te empieza a introducir a la cultura irlandesa Realmente aprendes mucho estando en ese lugar Y empiezas a practicar tu inglés desde el principio En Irlanda también existen muchos fraudes Así que les vamos a enseñar cómo no caer en ellos Lo que nosotros te recomendamos al llegar Ten mucho cuidado No pagues Si ves algún lugar en Facebook O en alguna otra aplicación Y no estás viendo el departamento Porque tienes que ir a verlo definitivamente No pagues un depósito Y asegúralo con tu agencia Con la que vas a viajar O directamente con la aplicación de Hosting Power De esa manera vas a evitarte problemas Y definitivamente por lo menos considera uno o dos meses de alojamiento Porque en el tiempo en el que te estás estableciendo Te va a costar trabajo encontrar otro lugar Sí, es cuestión de suerte Algunas personas que conocimos Llegaban y casi a la semana ya tenían un lugar Pero otras que se aventaron meses Y no solo eso También te pueden hacer cambios Nosotros firmamos un contrato con una agencia Nos dieron seis meses Y se podía renovar en automático el contrato Y nos dijeron que de ahí se podían hacer otros seis meses Pero justo cuando se acababa Decidieron cancelar ellos el contrato De hecho ya nos habían mandado el nuevo Y ellos nos dijeron ¿Saben qué? Tienen dos semanas para salirse Porque van a vender la casa Entonces no todo es seguro Sí, debes de tener mucho cuidado con eso Por lo regular es mejor que sí tengan un contrato Y que estén también registrados con RTV Que es como la secretaría que se encarga de regular Todo el tema de accommodation Todo el tema de alojamiento Con el tema de los fraudes También tengan mucho cuidado No hagan los depósitos ni las transferencias Antes de que conozcan el lugar Y una vez que ya cierren el trato Que ya tengan un contrato Revisen las llaves Porque también hemos escuchado En muchos casos que les dan unas llaves Regresan y resulta que no abren esas llaves el lugar Entonces así también hay ese tipo de fraudes Tenga mucho cuidado Sí, revisen todo Ahora, ya estando aquí en Dublín Para encontrar alojamiento Es relativamente más sencillo Porque vas a poder acudir a ver los lugares Y las páginas que nosotros te podemos recomendar Para encontrarlos es Daft, Rent.ai, Spot.at.home, Facebook, Whatsapp Grupos de Facebook, grupos de Whatsapp Hay muchísimas personas y vendedores Que están promocionando los lugares Que ellos rentan desde las aplicaciones O incluso personas que dejan su alojamiento Y quieren el regreso de su depósito Entonces necesitan encontrar quien lo supla Y lo están poniendo en Facebook o en Instagram En Whatsapp también Entonces trata de meterte a todos estos grupos De mexicanos, latinos, en Irlanda Españoles en Irlanda Porque ahí puedes encontrar mucho alojamiento Que también están dejando las personas que vinieron Los precios de una habitación o de una cama En una habitación compartida Pueden llegar a variar Lo más económico que podrías encontrar Serían a lo mejor desde 450 En condiciones regulares A lo mejor en una habitación Con 3 o 4 personas En la misma habitación, 2 literas O incluso puedes llegar a encontrar Hasta en 600 o 700 euros por persona Habitación con solamente 2 camas En una casa o un departamento compartido Consideremos que lo regular Son 600 euros más beers Que serían como 650 euros Si ya 650 te incluyen las beers Es un buen precio 600 más beers sería más o menos lo mismo Hemos conocido casos de todo tipo Les podemos platicar de algunos amigos Que estaban viviendo en una casa con 22 personas En cuartos, cada quien de 4 camas En cada cuarto O incluso de personas que han encontrado En unos lugares excelentes Compartiendo con Landlord Irish Y es una habitación individual Por a lo mejor 700 o 800 euros Es cuestión de suerte Es cuestión de estar aplicando a muchos lugares El depósito que regularmente te piden En los lugares es un mes de renta Y ese te lo devolverán al finalizar tu contrato O cuando ya te vayas En el caso de Hosting Power Me parece que solamente son 2 semanas De depósito Entonces pues está bastante agradable Algo a considerar adicional Al pago mensual que das de renta Son las bills Y bueno, de bills Por lo regular se paga Lo que es luz También el gas En algunas casas Y el internet si llegan a tenerlo Como cuenta aparte Pero hay algunas casas Que solo son de luz Solo es eléctrico Y es yo creo que lo que más te conviene Porque el gas aquí es caro Entonces si te puedes ahorrar bastante Si utilizas todo eléctrico ¿Cómo funciona? Por lo regular es con una aplicación Todo ya lo tienen registrado con aplicación Tú le das recargas Cada semana Cada mes Como tú lo quieras manejar Pero le vas recargando En cuestión de energía De gas Pues si la mayoría de las compañías Te mandan la factura Y ya tienes que hacerles un pago Por transferencia O pagarlo directamente con tu banco Algunas veces el gobierno Da algunos apoyos En cuestión de energía Por lo regular en invierno Es cuando más te da este tipo de ayudas Llega a darte entre 100 150 euros dependiendo Ya sea para luz O para gas Pero pues son ayudas Que pues si te puede durar Depende de cómo lo manejas Dos meses ¿No? Y ya con eso te estarías solventando Pero sí tienes que tener en cuenta Que a lo mejor mensualmente Dependiendo de cómo utilices tú Todos los recursos Pero por lo regular Te gastas entre unos 40 A unos 60 euros mensuales de vida Por persona Dependiendo de la cantidad de personas Que hay en la casa Pues se dividirá Entre ellos Pero regularmente Por persona Es por 40 O 60 euros mensuales Hay una diferencia también Cuando encuentras una agencia O cuando encuentras directamente Con el landlord Por lo regular Con el landlord Te va a pedir Como lo básico No te va a pedir Tanta documentación Tantas cartas de recomendación Pero si ya vas con una agencia Que van a firmar un contrato Ahí sí te piden Bastantes requisitos Nos han pedido Cartas de recomendación Donde hemos estado Viviendo Viviendo También cartas de recomendación De trabajo Los estados de cuenta Bancarios Y ya principalmente Eso es lo que te piden Para que puedas firmar un contrato Nosotros en la experiencia Que hemos tenido Con dos agencias Con un landlord Y dos agencias Podemos decirte Que hemos tenido Buena experiencia Pero que sí Nos ha gustado más Tener ya el contrato Con la agencia Ya porque te sientes Un poco más tranquilo De que está firmado Solo que La agencia Si esté regulada Ante RTV Porque nos pasó Que con la primera agencia No estaban regulados Y pudieron hacer Lo que quisieron Y nos cancelaron A un tiempo Que no queríamos Nosotros salirnos Solo fue porque Nos dijeron Que el landlord Iba a vender la propiedad Pero pues eso No está permitido legalmente Y con esta agencia Nueva que estamos Todo bien Ya tenemos Tres meses viviendo aquí El contrato Lo firmamos por un año Y no está como que abierto A Te tienen que avisar Si van a vender La propiedad Y te tienes que salir Por lo menos Un mes antes Vía correo electrónico Entonces Tienes que tener Mucho en cuenta eso Tu vida en Irlanda Puede cambiar De un mes a otro Radicalmente A nosotros Nos ha cambiado Que nos tenemos que mudar Que tenemos que cambiar De escuela Y que tenemos que cambiar De trabajo Entonces Si puede cambiar De un mes a otro Todo Pero pues si Depende de ti Y como lo planeas Ya teniendo un poco Más de tiempo en Irlanda Te da algunos beneficios Y puedes aplicar Con agencias inmobiliarias En estos departamentos nuevos Que están construyendo Por muchos lugares O para alguna casa Que tú puedas rentar Y puedas compartir Solamente con tus amigos Pero para rentar Este tipo de lugares Te van a pedir Todos estos requisitos Que solamente puedes comprobar Si ya llevas un tiempo Viviendo en Irlanda Si ya tienes Un ingreso mensual constante Si ya tienes Tanto tiempo En un trabajo Con la recomendación Previa De la LORS O con la recomendación De las personas Con las que estás trabajando Entonces Al principio Llegas Y lo más probable Es que tengas que encontrar Un lugar Que tengas que compartir O con el mismo landlord Que te pueda dar Oportunidad de rentarte Una parte O una cama En tu casa Si con el tema De las agencias Hubo una agencia Que nosotros aplicamos De hecho En DAT Cuando tú llegas A hacer alguna búsqueda Por zona Las primeras opciones Que te salen Son pagados Son anuncios Y son de agencias Esas agencias Por lo regular Tienen los edificios Más modernos Y la verdad Hemos ido a algunas vistas A algunas visitas Y si son Departamentos Que valen mucho la pena Si tienen precios altos Pero digo Ya si lo compartes Creo que se puede Entre cuatro Saldría un buen precio Entre los cuatro Y la ventaja Es que son Son nuevos O sea Son muy modernos Pero Estos anuncios De estos departamentos nuevos Las agencias Te solicitan Todos los requisitos Que cualquier agencia Te pide Pero a los que están Aplicando Prácticamente Yo pregunté ¿Cómo es que deciden? ¿Cómo es el proceso? Tal cual me dijo La vendedora Es el que tenga más dinero El que pueda pagarlo Nosotros vemos En los estados de cuenta Revisamos de las cuatro personas Si uno está trabajando O si los cuatro están trabajando Y si tienen Esa solvencia económica Es al que se los vamos a dar Tal cual Es lo que me contestó La vendedora Entonces pues sí Como dice Jenny Obviamente este tipo De lugares Pues es cuando ya estás Bien establecido Y ya tienes Pues ingresos Con las personas Que vas a compartir Y puedan cubrir Ahora Cuando estás empezando A buscar No te desesperes Sabemos que en nuestro país Si tú aplicas a un departamento Para rentarlo Seguramente te van a dar Una cita para verlo Y si te gusta Ya lo podrías rentar O a lo mejor hay dos Tres personas viéndolo Pero aquí Entras en una competencia Entonces tienes que aplicar A muchos lugares Porque la mayoría Ni siquiera te van a dar Cita para verlo Seguramente vas a poder Aplicar a 20 30 lugares Y de esos 30 lugares 5 Te llamen para poder Verlo realmente Y una vez que tú Puedas verlo Entonces ya estás En la carrera De poder obtenerlo Y te vas a dar cuenta Que tienen Una cantidad tremenda De visitas O el mismo día Van 10 personas A verlo Y ahí es Quien se decida Primero Quien le agrade Más al vendedor O quien le agrade Más al landlord Y quien dé El depósito primero Pero eso sí No des el depósito Si no estás viendo El departamento Y si no te están Entregando llaves Y contrato En el mismo tiempo Del depósito Nada de que Estoy de viaje Entonces Te entrego las llaves Y yo estoy de viaje Pero depósitamelo De una vez Cuando regrese Te entrego No Depósitame ahorita Porque si no Ya me lo va a depositar Otro y te vas a quedar Sin departamento Tampoco Ten mucho cuidado Porque las estafas También están A la orden Ahora las zonas No peligroso Más tiempo Que lo que vivimos En el sur Pero Pues también La zona No es tan Caótica Tan problemática Obviamente No es el mismo Tipo de gente Pero Se puede vivir bien Dependerá la zona Hemos escuchado Hemos escuchado Por ejemplo Finlas Hay que tener Cuidado Incluso en el centro De Dublín Creo que la mayoría De las personas Siempre quieren vivir En el centro Porque están más cerca De todos los trabajos De las escuelas Pero al final Es un área Complicada Y algo Un poquito Un poquito Más inseguro Entonces Si puedes vivir A las afueras Está bien Comunicado En general Algo que te podemos Recomendar Al buscar la casa En la ubicación Es que esté bien Conectada Con el transporte Y que el transporte Sea 24 horas Porque nos pasó En nuestra primer casa Que estábamos Al sur Una zona Como les comentamos Muy bonita El gran problema Es que solo había Dos autobuses Hacia esa zona Y ninguno Era 24 horas Entonces Llegamos a trabajar En la madrugada Y necesitábamos O por una fiesta O lo que sea Necesitábamos El transporte Y no había Esa hora Se terminaba A las 11 de la noche Y empezaba Hasta las 6 de la mañana Entonces En ese transcurso Pues no había Transporte hacia allá Teníamos que tomar Forzosamente Un taxi O un Uber Entonces sí Debes de tener En consideración Eso Que esté bien Comunicado En cuestión de transporte Que no te quede Tan lejos Porque si no Vas a tener que Considerar Comprarte otro Medio de transporte Como un scooter O una bicicleta Si tienen dudas Déjenos en comentarios Porque nos encanta Leerlos Y contestarles a todos Y obviamente Con eso Nos inspiramos A hacer más videos Gracias por su apoyo Y nos vemos en el siguiente No más Suscríbanse Gracias por ver el video